En este mundo llamado Nosgoth, humanos y vampiros no se llevan nada bien, mientras una profecía habla sobre un elegido capaz de empuñar la espada Soul River que cambiará el destino. Yo soy Aelion y acompáñame a conocer más sobre la historia de los juegos Legacy of Kain. La historia de esta saga transcurre en Nosgoth, un lugar habitado por tres razas, los humanos, los vampiros y los hilden. Aunque estos últimos no son tan relevantes aún porque fueron vencidos por los vampiros, están encerrados y son retenidos gracias a nueve pilares. Cada uno representa algo, está el de la mente, el de la dimensión, el conflicto, la naturaleza, el balance, la energía, el tiempo, los estados de la materia y la muerte. Estos nueve pilares conforman el círculo de los nueve y cada pilar tenía un guardián. Básicamente todos estaban unidos entre sí y funcionaban como uno mismo, siendo el guardián del balance el encargado de regular la energía de los pilares para mantener a Nosgoth estable. En un principio los vampiros eran los encargados de proteger estos pilares, hasta que los humanos se rebelaron y los reclamaron como suyos, iniciando así una guerra. Para cazar vampiros, los humanos crearon una orden conocida como los Sarafan, que acabaron con la vida del líder vampiro, Janos Audron. Todo bien hasta que el vampiro Volador decidió vengar la muerte de su maestro, asesinando a seis de los nueve guardianes de los pilares. Con la muerte de los guardianes, se eligieron nuevos protectores. Ariel era la guardiana del equilibrio y un día fue asesinada por alguien misterioso. Su amado, Nupraptor cayó en la locura por culpa de esto y como lo que afecta a un guardián afecta a los demás, el círculo de los nueve comenzó a corromperse por la locura de Nupraptor. Así llegamos al primer juego de la cronología, Blood Omen. Nuestra historia inicia con Kane, un noble nacido en Korhagen, que es asesinado por ladrones y hasta acá podría quedar la historia, pero no, porque en el reino de los muertos, Kane se encuentra con Mortanius, guardián de la muerte, quien le ofrece la posibilidad de volver a la vida para vengar su asesinato. Kane acepta la propuesta y regresa al mundo de los vivos, pero ahora siendo un vampiro. Lo primero que hace Kane es buscar a sus asesinos para acabar con ellos y así descubre que alguien los había contratado para asesinarlo. Ahora su objetivo es encontrar una cura para dejar de ser vampiro y dar con el responsable de su asesinato. La aventura lo lleva hasta los nueve pilares de Nosgoth. Acá se encuentra con el espíritu de Ariel, la guardiana del equilibrio, que fue asesinada tiempo atrás. Ella le dice que no existe una cura para él, solo hay liberación y si quiere eso, tendrá que destruir a cada uno de los guardianes que están corrompiendo los pilares para restaurar el equilibrio y acabar con la corrupción de Nosgoth. Estos guardianes son Nupraptor, el amado de Ariel y responsable de todo este problema, Malek, guardián del conflicto y antiguo líder de los Sarafan, Bane, guardián de la naturaleza, Dejul, guardián de la energía, Anarch Rod, guardián de los estados de la materia, Azimut, guardián de la dimensión, Mortanius, guardián de la muerte y quien convirtió en vampiro a Cain, y por último estaba Moebius, guardián del tiempo. Nupraptor es vencido fácilmente y su cabeza es puesta en uno de los pilares, pero acabar con Malek no es algo sencillo, así que Cain va en busca de el oráculo de Nosgoth, quien le sugiere hablar con otro vampiro llamado Borador, para encontrar la forma de acabar con Malek. Así llegamos a la mansión de Borador, él solo sugiere no meterse en asuntos de los humanos y le entrega un anillo a Cain, para que lo invoque en caso de necesitar ayuda. Vaya, parece que el encuentro no fue de mucha ayuda, pero continuamos el viaje dirigiéndonos al Elden Oscuro, donde nos enfrentamos a tres guardianes de los pilares, Bane, Dejul y Anarch Rod. Este último escapa, no sin antes invocar a Malek. Como la cosa está desbalanceada, Cain invoca a Borador, así Bane y Dejul mueren a manos de Cain, mientras Malek cae ante Borador. Con esto tres pilares más son purificados y la siguiente parada es la ciudad de Laberno. Acá nos encontramos con una icónica arma, la Soul Reaver, o Segadora de Almas para los compas, una espada capaz de absorber el alma y las habilidades de los enemigos derrotados. Fue forjada en el pasado por Borador a petición de su maestro Janos Audron y tiene algo que ver con una profecía de la que ya iremos hablando más adelante. Pero bueno, armados con ella nos enfrentamos a Azimuth, guardiana de la dimensión que es vencida fácilmente gracias a la Soul Reaver. Así, otro pilar más es purificado y Cain se encuentra con un dispositivo que permite viajar en el tiempo, cosa que será útil más tarde porque antes de continuar con la cacería de guardianes, hay otro problemita. Alguien conocido como el Nemesis amenaza Nosgoth y para hacerle frente es necesario que Cain una sus fuerzas con el ejército de Otmar, rey de Villendorf. Aunque el Nemesis resulta ser más poderoso de lo que se pensaba y Cain quedó acorralado. Así que para escapar utilizó un dispositivo con el que viajó en el tiempo y si algo hemos aprendido en este canal es que cuando hay viajes en el tiempo la historia se complica demasiado. Pero bueno, ahora Cain se encuentra 50 años en el pasado, cuando el Nemesis aún no era el Nemesis, solo era el amado rey Guillermo el Justo. Así que aprovechando el viaje Cain se propone acabar con él antes de que se convierta en el Nemesis, pero oh sorpresa, resulta que en esta época Guillermo el Justo tenía en su poder la Soul Reaver. Él y Cain se enfrentaron cada uno con su respectiva espada, pero al final fue Cain quien salió vencedor. Guillermo murió en combate, el Nemesis jamás existió y Cain pudo regresar a su época gracias a otro dispositivo. Pero, 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 estas acciones alteraron la historia y Cain descubre que todo se fue a la recontra chucha. Recordemos que él es un vampiro y al asesinar a Guillermo en el pasado, la gente comenzó una cruzada en contra de todos los vampiros. Ahora Cain regresó a su época solo para ver la ejecución devorador en la guillotina. Así Cain se convierte en el último vampiro de Nosgoth. Y siéntate porque te me vas a ir de nalgas cuando sepas que todo esto no había sido más que un cochino plan de Moebius, el guardián del tiempo que se había hecho pasar por el oráculo de Nosgoth y todo este tiempo había manipulado a Cain para sus planes que consisten en la aniquilación total de los vampiros. Ahora solo falta acabar con Cain, quien logra decapitar a Moebius como venganza. Aún quedan con vida los guardianes Anark Roth y Mortanius, que discuten frente a los pilares. Ahí Cain descubre que Mortanius fue quien contrató a sus asesinos y ve como el guardián asesina a Anark Roth. Así comienza un enfrentamiento entre Mortanius y Cain, donde obviamente él sale vencedor. Pero acá no terminan las revelaciones, porque en realidad todo este tiempo Mortanius había sido poseído por una entidad que era la responsable de todo. Controlando Mortanius, asesinó a Ariel para provocar la corrupción del círculo. Después contrató a los asesinos de Cain para revivirlo como un vampiro y así usarlo en sus planes acabando con el círculo de los 9 y con el equilibrio de Nosgoth. Pero ni siquiera este enemigo es capaz de hacerle frente a Cain, quien acaba con él y así 8 de los 9 guardianes de los pilares han sido asesinados. Solo falta uno para restaurar el orden de Nosgoth. Y si creías que acá acababan las revelaciones, pues fíjate que no mijito, con la muerte de Ariel hacía falta un nuevo guardián del balance. Y Cain fue el elegido. Él no lo sabía, pero desde su nacimiento había sido el guardián del balance. Ahora necesita morir para que todo esté en orden y frente a él se presentan dos opciones. Sacrificarse y restablecer el orden en Nosgoth, aunque al ser el último vampiro esta raza desaparecería para siempre, o seguir con vida y condenar el destino de Nosgoth. A lo que Cain decide rechazar el sacrificio para seguir con vida, destruyendo los pilares y condenando a Nosgoth a la ruina manteniendo la raza de los vampiros con vida. Sí, el héroe se ha convertido en el villano. Y así la cosa termina en Blood Omen, pero todo continúa con Legacy of Cain Soul River. Donde mucho tiempo ha pasado desde que Cain decidió convertirse en el mero mero gobernante de Nosgoth. Su trono se levantó sobre el pilar del balance, los humanos fueron dominados por los vampiros y Cain decidió resucitar como vampiros a los sacerdotes sarafán más fuertes para convertirlos en sus tenientes. Estos eran Raziel, Turel, Duma, Rahab, Cephon y Melkaya. Cada uno dominaba una región de Nosgoth con sus fuerzas. 1.500 años habían pasado desde Blood Omen. Cain siempre evolucionaba, siendo el primero de todos en obtener dones y habilidades que años después obtenían sus tenientes. En este juego todo comienza cuando a Raziel le salen alas. Cain observa sorprendido, pues esta vez le habían ganado con el don, pero en un acto de celos rompe las alas de Raziel y ordena su ejecución. Raziel es lanzado un vórtice donde el agua quema su piel y así pasan 500 años de sufrimiento hasta que Raziel, ahora siendo un espectro, es contactado por el dios antiguo, quien le ofrece la oportunidad de vengar su muerte convirtiéndose en su devorador de almas o Soul River en inglés. Además le habla sobre la rueda del destino, un ciclo de vida y muerte que debe cumplirse. Resulta que los vampiros no pueden morir por causas naturales, por lo tanto la tarea de Raziel es reclamar el alma de los vampiros para cumplir con este ciclo de la vida. Raziel es convertido en un Soul River y así comienza su aventura, llegando a Nosgoth para ver la decadencia que ha provocado el reino de Cain. En la necrópolis Raziel se encuentra con Melkaya, deformado monstruosamente por las evoluciones que ha sufrido a lo largo de los años y una pelea comienza entre los dos. Raziel sale vencedor, obteniendo la habilidad de traspasar rejas. Gracias a esto llega al santuario de los clanes, donde se encuentra con Cain, quien no parece estar sorprendido por la visita y Raziel es vencido fácilmente, pero cuando está por recibir el golpe final, la espada Soul River de Cain se rompe. Él desaparece, pero un alma que había dentro de la espada es liberada y se une al cuerpo de Raziel, que ahora posee una Soul River espectral. Tras esto, Ariel aparece frente a Raziel para guiarlo y ayudarlo a cumplir su objetivo, acabar con Cain. Pero el camino no va a ser sencillo, primero hay que ir a la Catedral Silenciosa donde enfrentamos a Cephon, con quien acabamos para absorber su alma y ahora obtenemos la habilidad de escalar paredes. Después llegamos a la tumba de los Arafán, donde nos encontramos con Turel, otro de los tenientes al que enfrentamos y derrotamos para obtener el poder de la telequinesis. En la abadía inundada acabamos con Rahab, que ahora se ha convertido en una criatura marina y tras vencerlo obtenemos inmunidad al agua, pues por alguna razón nos hace daño. Con esta nueva habilidad alcanzamos los dominios del Teniente Duma. El lugar se encuentra destruido y sus habitantes empalados, pues tiempo atrás cazadores de vampiros habían asaltado el lugar. Acá enfrentamos a Duma, uno de los tenientes que nos lanzó al vórtice el inicio del juego, del que conseguimos vengarnos. Al acabar con él reclamamos su alma, una nueva habilidad, y con esto estamos listos para ir en busca de Cain. Aunque otra cosa que sucede en el juego es que Racial descubre que en el pasado él formaba parte de los Arafán, una orden de humanos dedicados a acabar con los vampiros, pero por culpa de Cain, ahora terminó convertido en lo que juró destruir. Pero bueno, finalmente nos encontramos con Cain, en un lugar conocido como la Cámara del Cronoplasto. Acá nos enfrentamos una vez más a él, para descubrir que el lugar es una máquina del tiempo que es activada por Cain, y él la usa para escapar. Así que vamos tras él. Al atravesar el portal nos encontramos con Moebius, el antiguo guardian del tiempo. Acá el juego termina, pero todo continúa con Soul River 2. Si algo hemos aprendido en este canal es que cuando los videojuegos se meten con viejas en el tiempo, la historia se vuelve complicada. Si no me crees, chécate los videos de Mortal Kombat, Cod Zombies, y ya que andamos en eso, sígueme en Twitch, donde ando haciendo directos. Pero bueno, suficiente promoción, mejor hablemos de Soul River 2. Seguro te preguntarás, ¿por qué está Moebius con vida? Y bueno, al ser guardián, tiene el poder de ser omnipresente. Él se presenta como un aliado ante Raziel, quien ahora se encuentra en el pasado. Una época donde los pilares aún seguían de pie, y Nosgoth no era un lugar tan decadente. Explicando la historia de manera simple, acá Raziel descubre que los vampiros no eran tan malos como él creía, y los árafan no eran tan buenos. Moebius trabaja para el dios antiguo, y ambos insisten en que el destino de Raziel es acabar con Cain. Pero es en ese momento cuando nuestro protagonista comienza a cuestionarse muchas cosas, desconfiando de todos, pues ahora resulta que Cain es bueno y quiere restaurar los pilares de Nosgoth. De hecho, nos encontramos con él, y nos explica que decidió no sacrificarse al final del primer juego, porque los pilares estaban destinados a la corrupción, con o sin su sacrificio. Así que tomó esta decisión para buscar una alternativa que solucione todo de forma definitiva. Al parecer, la única manera de reescribir la historia es si dos versiones de la espada Soul Rivers se encuentran en el mismo espacio y tiempo. Eso ya ocurrió en el pasado. Si recuerdas, en Blood Omen Cain se enfrentó a William en justo para evitar que se convirtiera en el Nemesis y ambos tenían una Soul River. Gracias a eso se creó una paradoja y la historia se reescribió. Ahora tenemos que hacerlo una vez más. Raziel tiene una versión espectral de la espada y Cain no se entrega a la versión física. El destino dice que Raziel debe acabar con Cain, pero cuando está a punto de hacerlo, decide cambiar la historia perdonando la vida de Cain. Aunque eso sí, sigue sin confiar del todo en él. Así que decide buscar respuestas por su cuenta. Durante su aventura, Raziel consigue imbuir su espada con distintos elementos como la oscuridad, la luz, el aire y el fuego. Pero lo importante acá es que una vez más viaja al pasado. Algunos añitos atrás, donde conoce al líder vampiro, Janos Outron. Él lo reconoce como una especie de elegido y dice que ha esperado conocerlo todo este tiempo. Además, tiene la espada Soul River que debe entregarle, pues es parte de su destino. Pero el momento es interrumpido por los Zarafan, que también estaban vivos en esta época y ¿sabes qué? Resulta que estaban liderados por el Raziel del pasado. Sí, en su forma humana. Él asesina a Janos arrancándole el corazón, mientras nosotros no podemos hacer nada más que verlo morir en nuestros brazos. Los Zarafan escapan con la espada y el corazón de Janos, quien nos dice con su último aliento que debemos reclamar la Soul River, pues ha sido forjada para nosotros. Ahora que sabemos que los Zarafan no son tan buenos como se pensaba, comienza una nueva misión, iniciando un asalto a su fortaleza para recuperar la Soul River, cosa que logramos sin mucha dificultad. Y ahora, armados con ella, enfrentamos a nuestros antiguos compañeros Zarafan, Melkaya y Zephon, Rahab y Dumah para llegar hasta Turel. Tras acabar con todos ellos, llegamos hasta nuestro yo en su forma humana, Raziel, a quien enfrentamos en un duelo de espadas para acabar atravesándolo con la Soul River. Tras esto, nuestra espada parece tomar vida propia y nos atraviesa sin poder hacer algo para evitarlo. Y todo esto es porque en realidad, la espada nunca fue forjada para robar almas. Quien las robaba era el alma que habitaba dentro de la Soul River, y esa alma era la de Raziel. Por eso cuando él y Kane se enfrentaron en el juego pasado, la espada de Kane se rompió porque no podía absorber su propia alma. Cuando parecía ser el final de Raziel, Kane aparece, pues este momento era el que había esperado por tanto tiempo. Cuando el alma de Raziel se divide entre estar dentro y fuera de la espada, al fin se había creado la paradoja necesaria para cambiar la historia. Así, Kane retira la espada del cuerpo de Raziel, pero, 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 al parecer, aún no se puede cantar victoria. La historia continúa directamente en Legacy of Kane Defiance, donde todo concluye. Pero también está Blood Omen 2. Juego que ocurre en una línea de tiempo diferente a la de los demás juegos. Podríamos decir que se ubica años después del primer Blood Omen y mucho antes del primer Soul River. Pero como es parte de otra línea temporal, no aporta gran cosa para la historia principal, así que vayamos a lo importante. Hablando sobre Legacy of Kane Defiance. Acá nuestra historia termina, y es que tras el final de Soul River 2, donde Kane salvó a Raziel de ser absorbido por la espada, la historia se reescribe un poco. Ambos terminaron en el pasado, separados y en diferentes épocas. Bastante confuso el asunto, y de una vez te advierto que en este juego, varios personajes vuelven a la vida porque nos encontramos una vez más en el pasado. Entonces no han muerto. En fin, vayamos al grano porque por un lado, tras Soul River 2, Raziel quedó atrapado con el dios antiguo, quien lo tiene prisionero porque se negó a matar a Kane. Así pasaron 500 años, hasta que Raziel encontró la manera de escapar llegando al mundo de los vivos a la época de Blood Omen, donde Kane fue transformado en vampiro y acabó con todos los guardianes de los pilares. Acá Raziel busca entender por qué la Soul River quiere absorberlo, si es él el elegido para portarla. Así que decide buscar a su creador, Vorador. Pero él no puede ayudarlo mucho, pues dice que solo forjó la espada. En realidad fue Janos Audron quien la hechizó, pero en esta época ya está muerto. Aún así parece que hay una forma de revivirlo, y es encontrando su corazón que sigue latiendo en algún lugar. La misión de Raziel es encontrarlo, revivir a Janos y obtener respuestas. Pero por otro lado tenemos a Kane, que se encuentra años antes de Blood Omen. Él quiere evitar que Janos vuelva a la vida, y en su aventura Kane y Raziel observan distintos murales donde al parecer una profecía habla sobre un enfrentamiento entre dos seres muy similares a ellos. Pero acá lo importante es que gracias a un personaje conocido como el oráculo de los vampiros, Kane puede viajar en el tiempo para encontrarse con Raziel. Y si te preguntas por qué Kane quiere evitar la resurrección de Janos, ahí te va la explicación. Al inicio del video mencioné la raza Hilden, que fue derrotada por los vampiros y encerrada debajo de Nosgoth con los nueve pilares. Bueno, pues el líder de los Hilden, Lord Hilden, planea controlar a Janos cuando sea resucitado. Los pilares serán destruidos y así su raza regresará al mundo para iniciar una nueva era. Todo esto quiere evitar Kane, pero Raziel busca respuestas y quiere revivir a Janos. Acá se nos viene una de las revelaciones más reveladoras del juego, cuando nos enteramos que todo este tiempo, el corazón de Janos estaba dentro de Kane. Pues cuando Mortanius lo regresó a la vida convertido en vampiro, utilizó el corazón de Janos. Si Raziel quiere revivir al líder vampiro, deberá acabar con Kane y justo eso es lo que hace. Janos vuelve a la vida, pero no puede ayudar a Raziel con las respuestas que busca. Es más, ni él entiende por qué la Soul River trata de absorberlo. Se suponía que Raziel era el elegido. En fin, justo como estaba planeado, Janos es controlado. Los pilares son destruidos y descubrimos que en realidad era Kane quien mantenía a Nosgoth a salvo. Raziel había sido manipulado todo este tiempo para acabar con el único obstáculo. Pero aún hay esperanza, pues Raziel absorbe a Ariel para purificar la Soul River de su brazo. Y es que los Hilden eran un problema, pero el verdadero responsable de todo todito lo ocurrido en Nosgoth es el dios antiguo, que siempre había estado moviendo los hilos para provocar muertes y así cumplir con la rueda del destino. Solo una versión purificada de la Soul River podía acabar con él. Por alguna razón, Kane seguía con vida a pesar de no tener corazón, y al saber todo esto, Raziel comprende cuál era su destino. Así que toma la forma de Moebius para ser asesinado por Kane y con su sacrificio, Raziel cumple su propósito. Ser absorbido por la Soul River que posee Kane para crear la versión definitiva del arma. Solo así Kane es capaz de enfrentarse al verdadero villano de esta historia, el dios antiguo, que es derrotado por Kane y al final observa desde lo alto los pilares corrompidos, agradeciendo a Raziel por su sacrificio para darle al mundo una nueva esperanza. Y así termina esta historia. Pero si te preguntas qué ocurre con los Hilden, bueno, acá es donde se vea otra línea temporal donde los Hilden comienzan una nueva era y Kane debe enfrentarlos dando inicio al juego, Blood Omen 2. Pero eso es otra historia. En fin, hasta acá quedé esta historia tan revuelta con viajes en el tiempo y llena de revelaciones. Espero que hayas entendido un poco mejor todo. Te recuerdo que mis redes sociales se encuentran en la descripción y si gustas seguirme en alguna de ellas, por allá te espero. No olvides suscribirte al canal si el contenido te gusta. Me despido, no sin antes recordarte que yo soy Ailean y nos escuchamos en el próximo video. Adiós, bye. Chau.